La Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca espera incrementar la cantidad de la cosecha, esto porque actualmente producen 600 toneladas al año Rambután, más conocido como Mamonchino. Esto porque solo el 40% de los productores están cosechando, sin embargo para el próximo año ya se espera una participación del 80% y para el 2017 el 100%, lo que alcanzaría unas 2.000 toneladas para el mercado. Esa diferencia se da porque en este momento tenemos como un 45% de los productores produciendo, para el próximo año ya andamos un 80%, para el 2017 creemos que estemos con el 100% de los productores produciendo y ya andaríamos más de 2.000 toneladas, eso y llegaríamos casi a saturar el mercado nacional nosotros como asociación, entonces nos gustaría tratar de implementar esa planta procesadora que ya estamos trabajando en ella, conjunto con las instituciones, para que aquí a eso trabajar no solo fruta fresca, sino productos derivados del Rambután. La producción cada vez es mejor y en la asociación están convencidos que como parte del crecimiento también está el contar con mejor infraestructura. Ya tienen un centro de acopio y están trabajando en contar con una planta procesadora de Mamon. Nosotros lo que tenemos es un centro de acopio, la planta procesadora la estamos trabajando, si tenemos una investigación que nos pagó la FAO con el CITA, donde tenemos ya como unos 6 y 7 productos derivados del Rambután, algunos los tenemos acá, otros no los pudimos lograr por falta de tiempo, en el momento la gente del CITA no estaban en Costa Rica, andaban en algunos proyectos de cacao en Nicaragua, entonces se nos complica un poco, pero si creemos que para el próximo año en la feria vamos a tener y tenemos la fe en Dios que para el 2017 poder tener esa planta procesadora y ya tener todos los productos derivados del Rambután y otros de otras frutas. Gracias.